¡Bum! Ya, usted verá si lo hace en la computadora, bien bonito, y me lo pone cerca de su computadora, porque vamos a necesitar de aquí en adelante hasta terminar el año. Y usted tiene que tener clarito las propiedades de la potenciación. ¿Cuál le enseñamos una de las propiedades? Entonces, producto de potencias de igual base. Joglita va a escribir propiedades de la potenciación, le pone el nombre de la propiedad, el ejemplo. Aquí va a pasar esta teoría, que yo no la voy a leer porque usted sí sabe. Aquí tengo producto de potencias de igual base. ¿Qué hacíamos? Se pasa a la base. Se pasa a la base. Se suma a límite. ¿Quiénes suma a los exponentes? Se suma a los exponentes. A eso que quede bien grabado en su cabecita. Aquí es lo mismo, solo que tengo la base negativa. Paso la base. Y sumo los exponentes. Les pregunto, chicos, ¿cómo se llama esta propiedad? Potencia de igual base. No, producto de potencia de igual base. Sí, producto de potencia de igual base. Se llama producto, porque está el foco. Producto de potencia de igual base. Es por eso que le estoy haciendo que me pasen una hoja y que me tenga lado, porque no logro que ustedes me moricen. Esta es una de las propiedades. Lo contrario de la multiplicación y la división. Y se llama conciente de potencia de igual base. ¿Qué hago? Paso la base. ¿Y qué voy a hacer con los exponentes? Los restos. Los restos. La diva sumo en la multiplicación. En la división resto. Por lo tanto, la segunda propiedad es cociente de potencias de igual base. Cociente. Tiene la misma base. Paso la base y resto los exponentes. Así que usted me va a revisar este video después y me pasa esta información. Vamos, dos propiedades. Tercera. Y dice, esa sí me la manejan ustedes. Esto de aquí, ¿cómo se llama? Potencia de una potencia. Potencia de una potencia. Paso la base. ¿Y qué hago con los exponentes? Restos los exponentes. Ah, no, multiplicos los exponentes. Multiplico los exponentes. Digo, resto los exponentes. ¿Cómo le va a quitar a la división? La división es la resta. La multiplicación es la suma. Los multiplicos. Aquí es la multiplicación. No me mezclen, chicos. Tengan la bondad de memorizar porque esto es como las tablas de multiplicar. Se va a encontrar con ejercicios y usted tiene que saber qué propiedad tiene que aplicar. Esta es potencia de una potencia. Multiplico los exponentes. Vamos, tres. Pero acá casi no hemos practicado estas dos. Pero yo sí le dije que había la propiedad distributiva con respecto a la multiplicación. Cuando yo veo así y está elevado, este sale y se viene acá por 5 elevado al cuadrado. Se llama distributiva con respecto a la multiplicación. Y acá abajo es lo mismo. Distributiva pero con respecto a la división. Da lo mismo. Arriba es la multiplicación, abajo es división. No hay propiedad distributiva ni en la suma ni en la resta. ¡Cuidado! No tiene la suma ni la resta. Solo tiene la multiplicación y la división. ¿Y qué quiere decir distributiva? Que sale, lo distribuye. Que sale y le divide para esto. Entonces, repito. Repito la primera. Porque voy a quitar esto. Ay, se me fue. Porque estoy ya cansada de repetir lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y ahora, se fue. Va a quitarse cansada de repetir lo mismo y lo mismo. Claro. Porque ya veo que a ustedes se me olvidan. Y ahí sí me preocupa. Por eso estoy repitiendo lo mismo. A ver, vamos. Parece que a ustedes les va a ganar el séptimo de básica. Ahí tengo la propiedad. Producto. Producto de potencias de igual base. Producto. Acuérdese, cuando es la multiplicación, sumo los exponentes. Cuando es consciente de potencias de igual base, resto los exponentes. Resto. Y es por eso que usted debe tener esta información cerca de su computadora. Aquí tengo potencia de una potencia. Aquí ya no voy ni a sumar ni a restar. Porque esto se multiplica. En la multiplicación, sumo los exponentes. En la división, resto los exponentes. Y en una potencia o otra potencia, multiplico. Y voy con las dos últimas propiedades. Distributiva. Que le saca. Le saca de ahí. Vamos a ver si le bajo un poquito. Distributiva con respecto a la multiplicación. Ahí está. Cuando vea paréntesis elevado, le dice, aplique la propiedad distributiva. Le saca. Le saca y resuelve. En cambio, aquí abajo tengo distributiva, pero con respecto a la división. Hago lo mismo, le saco, arriba multiplico, abajo divido. Bueno, he recordado las propiedades. Ahora sí, chicos, cójame su cuaderno. Aquí me dice, aplico lo aprendido. Vamos a ver si es verdad. Póngame esta orden. Escribe una V en aquellos casos. Escribe una V en aquellos casos. Donde es posible aplicar la propiedad distributiva, ¿verdad? De la potenciación. Caso contrario, explica la razón. A ver, vamos. Escribe una V en aquellos casos en donde es posible aplicar la propiedad distributiva de la potenciación. Caso contrario, explica la razón. ¿Bien? Me va a escribir la letra A. Letra A. Ahí la tengo, la puse grande. Me dice paréntesis. 6 menos 4 elevado a la cuarta. A ver, abro paréntesis, déjenme despacio. Les pregunto. Me dice que escriba la V, si es verdadero. ¿Será que aquí yo puedo sacar este 6, le elevo a la cuarta, menos 4 y le elevo a la cuarta. ¿Será que puedo aplicar la propiedad distributiva? No. 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 No se puede. Perfecto. No. Porque es la resta. Escribale aquí, no. No. Pero como dice que explique la razón. Escriba. En la resta no hay propiedad distributiva. Bueno, estuvieron atentos. En la resta. Le estoy explicando la razón. En la resta no hay propiedad distributiva. Ya. Vamos a copiar la V. Copia de la V. Y me dice, paréntesis, 56 dividido para 8, cierre paréntesis, elevado al 1. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Póngale, verdadero. Porque en la división sí hay propiedad distributiva. Eso contéstele. Verdadero. Porque en la división sí hay propiedad distributiva. ¿Ya? Esto yo le puedo sacar acá, dividido para 8, elevado al cubo, ¿no? Pero nosotros le vamos a hacer aquí abajo. Le vamos a hacer así. Más rápido. Más rápido que estoy sacando esto y que estoy sacando esto. No, yo soy pilas. 56 dividido para 8. A 7. A 7. Re, elevado al cubo. Respuesta. El cubo de 7. Tabla de cubos, chicos. A ver. 343. 343. 343. 343. Me hace el favor también de inscribirme tabla de cubos. Y se me graba. ¿Ya? 343. Es lo mismo si yo hubiera hecho, le saco a este. 56 elevado al cubo. Esto no haga usted. Dividido para 8 elevado al cubo. ¿Qué voy a estar multiplicando 56 por 56 por 56? 8 por 8 por 8 y después hacer división. Le hago más rápido así. Y esto me da 343. Tráseme línea. Seguimos. Vamos a copiar la C. Copia la C. Es paréntesis. Menos 4. Por 2. Por 5 elevado a la quinta. ¿Qué le pongo aquí? ¿Verdad o falsedad? Verdad. Verdad. Es verdad. Entonces, la multiplicación, contéstele, sí tiene la propiedad distributiva. La multiplicación, sí tiene la propiedad distributiva. Y la vamos a realizar. Señalo. No le hago la propiedad distributiva a la larga, sino la cortita. Ahora, multiplico todo esto de aquí. ¿Cuánto me da? 40. 40. 40. Ahora, aplico la regla. Tiene, hay negativo. Y tengo un exponente impar. Negativo. Negativo. ¿Ya? Negativo, pero esto. Este elevado a la quinta. Quinta. Para el resto. La quinta. Menos 40 elevado a la quinta. Lo hemos resuelto. Solo hemos resuelto lo de adentro. ¿Ya? Traselínea. Traselínea. Copia la D. Vamos. Copia la D. Paréntesis. 43. Menos 52. Elevado a la C. ¿Verdad o falsedad? Falso. 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 La resta. Falso. Falso. Y diga, la resta no tiene propiedad distributiva. Escríbanle eso. La resta no tiene propiedad distributiva. Seguimos. Me va a escribir esta orden. Aquí vamos a ir poniendo los nombres de las propiedades. Escríbanme esto. Aplica la propiedad respectiva. Para hallar el valor de la potencia. Me va a copiar. No vamos a hacer todas. Me va a copiar la letra H. La letra H. La tenemos ahí. ¿Qué es el copiado de esto? Esta letra, este ejercicio. Esto copia. Vamos a ver qué propiedad hay ahí. Aquí hay dos propiedades. Tres. Me dice corchetes. Paréntesis. Me dicen tres. Paréntesis. Elevado al cuadrado. Cierro corchetes. Elevado a la cuarta. Dividido para corchetes. Elevado al cubo. Elevado al cuadrado. Bien. Como les digo, hay dos propiedades. ¿Cómo se llama esta propiedad? Consciente de una potencia de bases iguales. Consciente de una potencia. Consciente de una potencia de bases iguales. Consciente de una potencia. Por ahí un chico, una chica me está diciendo bien. Hay dos propiedades. Vea, una. Y acá hay otra. No le paro bola a esto. No, porque aquí tengo corchetes y esto es poderoso. Por ahí una chica me dijo bien. Es potencia de una potencia. Vea, yo ya repasé con ustedes. Igual acá tengo potencia de una potencia. Oigo, ustedes sí que me van, no sé qué hacer. Voy a resolver los corchetes. No le voy a escribir, porque va a venir otra propiedad. ¿Qué hago cuando tengo potencia de una potencia? Paso a la base. Paso a la base. ¿Y qué hago con los exponentes? Se multiplico. Se multiplico. Se multiplico. Se multiplico. Elevado a la octava. Paso acá a la otra propiedad. Potencia de una potencia. ¿Qué hago aquí? Paso a la base. Paso a la base. Se multiplico. Se multiplico. Se multiplico. Ahora sí, me quedó 3 elevado a la octava, dividido para 3 elevado a la sexta. Ahí sí vamos a escribir el nombre de esta propiedad. ¿Qué tengo? Cociente de potencias de bases iguales, cociente de potencias iguales, escríbame aquí, escriba el nombre de la propiedad. Cociente de potencias de igual base, cociente de potencias de igual base, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Pase debatito? ¿Y qué voy a hacer cuando es cociente? Resto, 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 resto. ¿Cuánto le da de respuesta? 3 elevado a la octava, 3 elevado a la octava, 3 elevado a la octava, 9. Ya, pero respuesta. 9, 9, 9. Ya, porque es poco, tráseme en línea. Vamos a otro ejercicio. Vamos a ver si identificamos la propiedad. Siguen fallando. Bueno, escriba la letra C. Esta C. Bien, vamos aquí a poner primero el nombre de la propiedad. ¿Qué propiedad tengo aquí? Distributiva respecto a la multiplicación. Perfecto. Distributiva respecto a la multiplicación. Póngale. Distributiva. Respecto a la multiplicación. Por lo tanto, para no hacerle largo, señalo esto. Y hago lo interno. ¿Cuánto? 8 elevado al cubo. 8 elevado a qué? Cubo. 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 Pongo 8 elevado al cubo. A ver, tabla de cubos. 512. 512. Todos no me saben. 512. Bueno. Bueno. Trase línea. Último que hago. Espero que ya se grabó las propiedades. Escriba la letra F. F. Me dice. Menos 4 está elevado a la octava. Está dividido. Para menos 4 elevado al cubo. Aquí por, 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 menos 4 elevado al cuadrado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le pongo? Resolva la primera propiedad. Potencia de. Resolva la primera propiedad. Potencia de una potencia. Vea. Vea dónde está potencia de una potencia. Vea. Concientes de potencia de igual base. Por ahí escuché una chica. Parece que fue un chico. Dice. Primero. Resuelvo esta propiedad. Vea. No puedo de una sola. Primero resuelvo esta propiedad. ¿Cómo se llama? Conciente de potencia. Conciente de potencia y de base es igual. No puedo directo porque hay multiplicación. Yo tengo dos propiedades. Por lo tanto, paso la base. Resto los exponentes. Resto. ¿Cuánto me queda? Menos 4 elevado a la quinta. Menos 4 elevado a la quinta. Menos 4 elevado a la quinta. Por lo tanto, ahora digo, menos 4 elevado a la quinta. Y si por menos 4 elevado al cuadrado. Igual. Aquí vamos a escribir el nombre de esta propiedad. ¿Qué es esta propiedad? Producto de potencias de bases iguales. Producto de potencias de bases iguales. Escríbale aquí. Producto de potencias de bases iguales. Allí arriba tuve cociente de potencias de bases iguales. Me quedo ahora producto de potencias de bases iguales. Escriba eso. Y resolvemos. Vamos a resolver. Háganle debajito. Paso la base. ¿Y qué hago con los exponentes? Lo sumo. Lo sumo. Ocho. Paso la séptima. Y es la respuesta. Aquí es elevada a la octava. Sí, es elevada a la octava. Sí. A ver. No, sí está bien. Sí está bien. Está bien. Paso la octava. Si aquí es esto y yo sumo, sumo, cinco más dos, será ocho. No, no. Siete. Siete. A ver. Está bien que me corrija. Le acepto que me corrija porque me puedo equivocar. Pero haga bien las operaciones. Le voy a tomar una super evaluación. Una muy facilita. Ponga mi evaluación. Escriba la B. Me pone el nombre de la propiedad. Primero. Y después aquí me resuelve. Y me saca la respuesta. Avanzamos, tiene usted cinco minutos todavía. En total faltan diez. Pero siempre yo termino cinco minutos antes. Para que usted se levante de su puesto. Nombre de la propiedad. Con esto espero que me hayan entendido un poco más. Ya, Maggi. Ya, Maggi. Ya, Maggi. Ya, Maggi. Ya, Maggi. ¿Ya? Espera un momentito por si falte alguien. Estamos bien, Kati. ¿Terminaron? Sí, Maggi. Sí, Maggi. Faltan todavía cuatro estudiantes. Espera un momentito. Sí, Maggi. ¿Terminaron? Sí. Gracias. ¿Puedo continuar, chicos? Sí, Magui. A ver, vamos. Espero que lo hayan hecho bien. ¿Qué propiedad era esta? Producto de potencia de guayas. ¿No las he visto? Vale cinco puntos ya. Si es que me puso producto de potencias de bases iguales. Ya, ¿cómo has visto? ¿Qué hago con esta base? Paso la base. La base. ¿Qué hago con los exponentes? Los exponentes. ¿Elevado a qué? A la cuarta. Respuesta. 81. 81. Tenía que estar la respuesta porque era fácil. 3 por 3, 9 y 9 por 9, 81. Si usted no me puso la respuesta, tenga la oportunidad de quitarse un punto. Por no decirles dos. Porque yo les dije de que sacaran la respuesta, chicos. Bueno, espero que hayan entendido bien, que me hagan lo que les mandé a hacer, que lo ponga cerca de su computadora. Eso no envía, porque es lo que debe tener para que no se olvide. Y hoy subo el siguiente video de la radicación. Atentos entonces. Cuídense mucho y buen fin de semana.